A veces voy para abajo Llego a mis pies y los dejo andar Sigo callado sus pasos No sé a qué pronto me quieran dejar Es que arriba la pena Cruzando galante me quiere arrullar Y se me hace difícil No es que la desplante, la quiero engañar De a ratos cuando los pasos Marcan caminos solitos no más Los dejo partir despacio Me vuelvo surco y los veo alejar Es que cuando ella vuelva Siguiendo este surco la voy a encontrar Y subiré hasta sus ojos Y cuando me mire la pienso besar Siguiendo este surco la voy a encontrar De noche he sido silencio También tu canto coplero que va Una chayita algún rumbo No sea cuestión que me olvide de andar Es que una tregua ha pedido Mi almita que a veces no puede volver Y si no cambia el paisaje Teme que nadie la vuelva a querer Pasa que tanto mudarme Vago en el aire Y no me puedo hallar Es que profundo el vacío Y no hay más suelo para regresar Por eso si ella volviera Juntito a mis besos la voy a cuidar Para que sea la pena La que se mude a otro lugar Para que sea la pena La que se mude A otro lugar La que se mude Gracias por ver el video.